Gracias a Néstor, un excelente amigo, ex-adulto, y empezado a cruzar con la metropolitana un poquito más, además de Ernesto. El tema que compartí con ustedes es el de, aviso de fin, prescritos de los aulas de mantenimiento. Ese no es, es tecnología electrónica. Bueno, esperemos que la biotecnología sea mejor que la tecnología no bio. Bueno, el tema que me pidió compartir con ustedes es el de biotecnología y sociedad. ¿Las voy cambiando o me las cambian? Sí. Las cambiando. Bueno, la, la, podemos pensar por qué es la biotecnología o la tecnología en general. La tecnología hoy en día está íntimamente asociada a el centro de ingeniería, aunque no es nada nuevo. Sin embargo, podemos rastrear esos orígenes más atrás, pero podemos comenzar con esta definición que dio el ingeniero Marco Reyes Torres, un excelente profesor de la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional, que decía que la ingeniería es el arte. Mi ingeniería es un arte. Es un arte. ¿Qué sería entonces la biotecnología? Para eso deberíamos entonces tratar de remitirnos a alguna definición de tecnología y encontré esto en un diccionario, por cierto, si ven las rocas están un poco amarillentas o amarillentas. De hecho, es un diccionario muy tanto activo. ¿Qué menciona esa definición? Es el conjunto de oficios y artes industriales. Es tratado del técnico, de términos técnicos. Entonces tiene que ver con técnica, con industria, y esto no es nada. De hecho, hace tres millones y medio, más o menos, podemos encontrar los orígenes de la tecnología desde los primeros orígenes. Y entonces asociamos que la tecnología es consecuencia de nuestra naturaleza humana. Nos hicimos humanos cuando nos volvimos de perros y eso nos liberó las manos. Lo que nos permitió entonces empezar a transformar la naturaleza, comenzando por las rocas. Y en un plazo no muy largo, realmente, ya hace menos de dos millones de años, las refinamos. Sin embargo, no somos los únicos organismos sobre la Tierra que hacemos o usamos tecnología. Como herramientas, por ejemplo, los chimpancés hacen herramientas. Incluso las nutrias marinas usan herramientas, aunque no las hacen. Usan materiales para transformar otra vez la misma. ¿Qué diferencia hay entonces entre una nutria, un chimpancé y un humano que hace o usa tecnología? Es el para qué la hace, para qué la usa. La usamos para defendernos, a nosotros y a nuestros hijos. Y además, para hacernos de alimento. De esta manera, hay una diferencia, además de que pudimos transmitirla a través del lenguaje, que aparece también de manera simultánea con ese rollo de identidades para manipular la naturaleza. Entonces, esto que realmente es la tecnología humana. Por muchos millones de años, casi el 100% de nuestra existencia, fuimos realmente nómadas, recolectábamos, casábamos. Y quizá, en un momento que no tenemos registrado la historia de la humanidad, empezamos, ya no solamente a transformar materiales como las rocas, sino quizá, accidentalmente, a transformar a otras formas de naturaleza, recolectábamos frutas. Y quizá, nos dimos cuenta que, con el tiempo, estas frutas se transformaban y cambiaban sus características. Quizá, sí, comenzó la primera biotecnología al aprender a usar la fermentación para obtener bebidas ocohólicas. ¿Cuándo fue? No tenemos registrado. Con eso, también aprendimos a transformar otras fuentes de alimento. Las carnes, las secábamos, las salábamos, las abumábamos, o incluso, incluso todavía se usa en algún lugar de México, se utilizan microorganismos para semi-tigerir algunas carnes y contribuir a su conservación. Entonces, el desarrollo, el descubrimiento y desarrollo de la conservación de alimentos fue quizá el inicio de lo que hoy en día llamamos de tecnología. No es nada mejor. Ahora sí, vamos a la que sigue. Eso permitió, a nuevo, explorar, junto con otro descubrimiento, quizá el más importante, conocido e interpretado por la cantidad, porque la biotecnología ha sido un poco desconocida a nivel popular. Si dijéramos que la biotecnología nació con el descubrimiento occidental de las fermentaciones, muchos no estarían de acuerdo y dirían que el inicio de la biotecnología se da con la domesticación de las plantas y los animales, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, que se da hace menos de 10.000 años. Podríamos decir que es el segundo parqueado, la segunda gran revolución de biotecnología. Y es importante porque esto nos permitió dejar de ser tomados, asentarnos y transformar nuestras pequeñas sociedades humanas, que entonces éramos tribus, o no, éramos familias o clanes, pudimos asentarnos, crecer nuestra población y llegar a ser pequeñas sociedades empoblados, pequeños pueblos, pequeñas naciones. Entonces es quizá un parqueado más importante que si no hubieras ido por la biotecnología, no se habría dado. Vamos a decirlo. Hay que mencionar que hemos sido propiamente, ya no el género homo, sino el homo sapiens, y quizá hablamos de tratados. Hemos sido tan inteligentes hoy en día como hace 10.000 años. Como hace 30.000 años cuando salimos de áfrica, cuando formamos a partir de mutaciones, a partir del procedimiento que vamos acá, en el este de áfrica. No hay diferencia entre un cráneo que encontremos fósil de hace 30.000 años, con cualquier plano de nosotros. Podemos suponernos que nuestra inteligencia es exactamente lo que vemos. Simplemente hemos acumulado conocimiento. Y nuestra forma de pensar era la misma 30.000 años que ahora. Tratamos de interpretar la naturaleza, tratamos de interpretar lo que vemos. Y una interpretación, por ejemplo, cuando descubrimos la dictadura de la gran mayoría, es que esta podría, quizá, estar relacionada de alguna manera con otras cosas que veíamos que se movían en el universo. Esas cosas brillantes que ven, bueno, ya no las vamos a usar en México, claramente las vemos. Pero en otros lugares podemos ver la sociedad en buen apagón, podemos ver las estrellas en el cielo. Que nuestros antepasados interpretaban como seres sobrenaturales. Esa era una explicación sobrenatural de la explicación de dónde venían las plantas, por qué crecieron. Sin embargo, más que esa relación mágica, lo que nos ayudó era encontrar que estas mismas estrellas cambiaban en el tiempo, a lo largo del año. Encontramos una relación, vamos a decir, entre el tipo de estrellas a las que, en una especie de examen psicológico para los psicólogos de Eman Rosa, interpretábamos imágenes o veíamos figuras, imaginábamos figuras en el cielo, y las asociábamos con algunas cosas relacionadas con la vida humana. Encontramos que había periodicidad o relación entre el momento en el cual podíamos conseguir semillas, a través de la recorrección y luego de la agricultura, el momento en el que se daban las principales lluvias y el momento en el que las plantas recién alcanzaban su madurez, y que encontramos que era cuando debíamos poder cosecharlas. Esta fue una explicación mágica de cómo se daban esos ciclos de los seres vivos, las plantas que acabamos cultivando, y eso producto de nuestra capacidad intelectual, era como lo explicábamos entonces. Pero hemos aprendido mucho más que la astrología, incluso la astrología misma evoluciona, la entendemos mejor el comportamiento de los astros, y nosotros les damos modelos matemáticos y podemos predecir mejor sus movimientos y nace la ciencia. Entonces empezamos a dar explicaciones distintas a estos fenómenos naturales, pero finalmente son los que nos permiten pasar de poblados a ciudades. Esta revolución de la humanidad avanza, crece en las ciudades, crece la tecnología, la mejoramos, hasta por ejemplo el siguiente gran cambio tecnológico se da hace poco más de 150 años, con la revolución industrial. Por cierto, es una revolución que no es biológica, es a partir de la tecnología asignada a la tecnología de la piedra, la tecnología industrial de las máquinas de vapor, por ejemplo. comenzamos con las primeras máquinas de vapor impulsadas por la combustión de maderas, luego empezamos a quemar otros combustibles, carbón, finalmente empezamos a quemar petróleo, y esto parecen bondades producto de la tecnología, de la biotecnología. bondades tan poderosas que nos permiten incluso salir del planeta, de la Tierra, despegarnos de la Tierra y tratar de alcanzar a esos seres en las estrellas, a los cuales nadie ha encontrado. Lo que hemos encontrado es que podemos vivir usando la tecnología que nos ha tenido por más de tres millones y medio de años para empezar a vivir en otros lugares fuera de la Tierra. En resumen, la biotecnología no es nada nueva, aquí hay instrumentos biotecnológicos de sombra hispánicos estos, un cántaro tal vez para fermentaciones, una piedra para molienda de semillas, y entonces debemos preguntarnos ¿cuándo formalizamos a la biotecnología como una disciplina como la ingeniería? La imagen que les mostré hace rato donde se ve la definición de tecnología, la tomé en este diccionario de 1924. Bueno, buscamos la palabra biotecnología, y encontramos, no encontramos la tecnología, bioblasto, bióculo, hay que leer bien, biodinámica, biofísica, biogénesis, biogenia, biólogo, aquí estamos hablando de nosotros, biomecánica, bioquímica, biósfera, biótico, bióxido, no, ya no. En 1924 no estaba en los diccionarios comunes esta palabra biotecnología, no conocíamos a nivel popular biotecnología. La palabra y concepto de biotecnología como el uso de los seres biogénesis para transformar la naturaleza, incluso los seres biogénicos, fue acuñada apenas en 1919. Como fue acuñado como término técnico especializado, tardó en llegar al lenguaje común. Pero, más que el concepto de la palabra y la llegada a la sociedad de ella, lo importante es cómo la biotecnología ha llegado a impactar a la sociedad. Por ejemplo, aquí les muestro una imagen de un sistema biotecnológico para reproducción de plantas. Este es el modelo experimental aquí en la Tierra, en el centro general de la NASA, que están siendo estudiados seriamente para el momento dado usados, ya sea en futuras estaciones espaciales. En este momento no hay parte de estos rectores de estaciones espaciales internacionales. Sin embargo, sí se están estudiando para posibles futuras estaciones espaciales o posibles estaciones en otros cuartos espaciales. La luna, la margen, no sé, podemos ir al finito y más allá del mundo de la Tierra. Bueno, la biotecnología es entonces la transformación de los seres vivos a través de seres vivos. Y no solamente ha servido para producir alimentos, transformar alimentos, sino ha servido para otros beneficios de la humanidad, para la medicina, a través de la producción de medicamentos. Por ejemplo, por cierto, es el primer antibiótico que se descubre en la década de los 20 del siglo pasado. Es una transformación de la medicina debido a la biotecnología. Actualmente muchos antibióticos, sin embargo, son sintéticos y producen de manera química ya no biotecnológica. Sin embargo, se están mandatando este programa más adelante. ¿Cuál fue la consecuencia del descubrimiento de este producto biotecnológico? Es una de las personas que se nos están dando un cambio automático. ¿Cuál fue el principal impacto de los antibióticos? Hace 3 millones y medio de años, nos servimos. Hace 30 mil, que ahora no somos África, salimos de África. Pero durante todo ese tiempo, nuestra cantidad de porcentaje no cambió sino hasta hace apenas 100 años. Que creció a lo que somos ahora más de 7 millones de seres humanos. Fue una revolución importante. Y ha habido otras. El descubrimiento de la estructura de la ADN hace 60 años. Nos permitió... No, así ya me lo puedes recordar. El descubrimiento de la estructura de la ADN hace 50 años. En 1953. Cuando se publicó, se escribió un poco antes. Cuando se publicó en 1953. Nos permitió dar el siguiente paso revolucionario de la biotecnología. Ahora queremos cambiar. No, ya cambió. Esto dio un impulso al desarrollo y descubrimientos nuevos. Al aumento del conocimiento. Esas son las citas al trabajo de Watson y Crick. Cuando pasa el tiempo. Y es el impacto de ellos mismos. Déjamelo por ejemplo. El impacto de esto se ve en el reconocimiento público que se hace. Por ejemplo, a través del premio Nobel. Es uno de los instrumentos para reconocer la importancia de algún hallazgo científico. En este caso en el campo de la medicina. O la fisiología. Y derivados de esos. No solamente se dio el premio Nobel a los estudios de la estructura de la ADN. Sino a muchos otros. Que contribuyeron. A compasar el conocimiento del ADN. Revolucionar la biotecnología. Esa revolución biotecnológica. Ha hecho a la integridad. Que se llama muy bien. Estas son. Estas son. ¿Cómo está allá? Son. Los. Eh. El número de publicaciones. El número de publicaciones. Eh. A partir de ese tiempo. Sobre. El tema. De ADN. Hasta el 97 de año. Es decir. Ha. Atalizado. La revolución biotecnológica. Pero. Esto que parecía. La bendición. Se encontró. Un obstáculo. 1945. Trinity. Neoméxico. La primera. Atomía. Atomía. Ah. Si cambian. Esta no tiene automática. Eh. Fue un desarrollo. Novia. Tecnológico. Un desarrollo. Tecnología. Basada en la física. A partir de. A partir de. De la estructura de ADN. Novia. Este. Descubrimiento. Nos. Permitió. Conocer. La posibilidad. De desarrollar. Tecnología. Pero. El uso. Inicial. Que se dio. A este. Conocimiento. Pues. No fue. Para. El desarrollo. Tecnológico. Para. La humanidad. Aunque. A terminar. Una guerra. Más que nada. Ya estaba. Terminando. O sea. Aceleró. El fin de la misma. Hubiera costado. Millones de vidas. Sin embargo. Fue. Al mismo tiempo. Un momento. De. Reflexión. De. Choque. Con la realidad. De hecho. El director. Del proyecto. El proyecto. El proyecto. El proyecto. El proyecto. El proyecto. Porto Mejano. Expresó. Su reflexión. Al respecto. Como. El hecho. De que los físicos. Habían conocido. El pecado. Y tendrían que aprender. A vivir con ello. No solamente los físicos. Quizás los indígenas. De otras famas. De la química. De la biología. Tal vez. Aunque la biología. En ese tiempo. Estaba en bañales. Sin embargo. Poco tiempo. Después. Finales. Los cincuentas. Los estudios. De una bióloga. En el caso. Una biología. Generalmente. Llevaba. Una quisida. En cuenta. Que estábamos. Transformando. A la tierra. Publicó. El libro. El impacto. De la tecnología. Química. En la naturaleza. No solamente. En el suelo. Que afectó. A la vida de las aves. Por eso. Llamó. La tierra silenciosa. allá no se escuchaba naves previamente, a finales de los 50's sino que también otros trabajos físico-químicos de medición de combustible descubrieron los campos producidos por lo que antes había visto como la bendición de la tecnología de la combustión de carbón esa que se dio con la reducción industrial vamos a la piel complementando esto esta gráfica ya es públicamente conocida hasta 2004 cuando empiezan a medir estaba para el dióxido de carbono atmosférico en 315 partes por millón al término de esta gráfica 2004 se había llegado a 373 partes por millón se consideraba que el valor máximo al que se debía llegar este aumento de dióxido de carbono por los índicos atmosféricos expertos en clima no debería ser mayor a 350 partes por millón dado que esto ya sabemos públicamente conocido en la temperatura por medio del planeta y otras cosas bueno tanto de la semana antepasada pasamos ya de 400 partes por millón porque seguimos viviendo igual que hace 50 años quemando productos de carbono aquí me permito un momento disculpar de las ventajas del biocombustido pero bueno no no no